Creo que esto es parte del fútbol, se nos complicó un poco, sabíamos lo que va Guatemala, un equipo que juega con línea de cinco, se tira atrás a esperar, jugamos contra eso, creo que tuvimos algunos errores puntuales, pero nada, queda seguir, todavía nos queda un partido importante por jugar y creo que los muchachos están mentalizados, el dolor es de todo y creo que todos queremos salir adelante con ese triunfo. Panamá lo va a hacer todo, lo va a dar todo, pelear contra un rival que es muy bueno, El Salvador, creo que yo espero mucho de ellos, los muchachos esperan mucho de mí y nada, queda respaldarlos y que ganen mejores en el encuentro ese.